Con tan solo mirarte Puedo ver que también te has perdido Y estando solo no llenas el vacío Entrate a mi templo Donde no existe el tiempo Que mis labios te quieren sentir Y no vamos a otro planeta Donde todo es violeta Y hasta el frío te calienta Enlazamos tu vibra con la mía Solo el aire que se respira Que tu mano recorra tranquila Por todo el camino sé que no se olviden Que tus ojos no solo me miren Que también me coman, que también me digan Que tú siempre quieres más de mí Sin esto tú no puedes vivir Yo tengo la puerta y tú la llave para abrir Entrate a mi templo Donde no existe el tiempo Que mis labios te quieren sentir Y no vamos a otro planeta Donde todo es violeta Y hasta el frío te calienta Enlazamos tu vibra con la mía Solo el aire que se respira Donde todo es violeta Y hasta el frío te calienta Enlazamos tu vibra con la mía Solo el aire que se respira Yo intento solo mirarte Puedo ver que también te has perdido Y estando solo voy a amar